Estaremos evaluando distintas áreas dentro de East Boston, ya sea Jeffries Point, Orient Heights o Eagle Hill, y estaremos creando recomendaciones para la zonificación futura del vecindario. Pueden contar con nuevas recomendaciones para la zonificación y con nuevos parámetros para la construcción de edificios, como lo son la densidad, la altura y la cantidad de unidades dentro del mismo edificio. Queremos asegurar que East Boston sea una comunidad diversa, próspera y acogedora para todo el mundo. Y dentro de la plataforma de nuestras recomendaciones, equidad es la prioridad para lograr eso. Nosotros queremos analizar y encontrar la manera de poder codificar la vivienda asequible y el acceso a esa vivienda asequible dentro del código del vecindario. Históricamente hablando, East Boston es una comunidad de justicia ambiental. Nos rodea el agua y tenemos el aeropuerto internacional aquí mismo. Así que queremos asegurarnos que el vecindario pueda ser lo más residentemente posible, sobre todo dentro de la residencia costera. Estaremos compartiendo esta ronda de recomendaciones con la gente, pero es sumamente importante que la comunidad nos pueda decir si estas recomendaciones son adecuadas o si hay que mejorarlas. Estos son cambios que se van a implementar para los próximos 10 o 20 años. Por eso queremos asegurarnos que lo que esté en ese plan sea lo adecuado y lo correcto para la comunidad. Estos por los próximos 20 años Sonidos